Bien, esto es Hoy por Hoy, Locos por Valencia, estamos en Radio Valencia Cadenaser, 20 minutos de las 2 de la tarde y como hacemos cada día, Arturo, vamos a visitar a algún valenciano o valenciana confinada en su domicilio, como toca. Claro que sí, además hemos hecho ya partícipe a los oyentes de cómo vamos a hacer las cosas, la radio transparente, siempre Amadeo y de la mano de Ana vamos a visitar a esta persona. Ana, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, compañeros. Cuéntanos, cuéntanos. Pues hoy nos vamos a meter, además, en un día muy especial para ella, en casa de Carmen Alcaide, la presentadora valenciana, que desde hace dos años está viviendo en Madrid y allí está confinada. Carmen Alcaide, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Carmen, ¿qué tal? Pues nada, estoy un poco volviéndome majareta porque, claro, como todo el mundo está en casa aburrido, pues acuerdan todos de mi cumpleaños y entonces lo poco gusta, lo mucho agota. Que es hoy tu cumpleaños, Carmen Alcaide. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Ah, qué bonita es la de partí. Yo que soy de la época de partí. Mira, me pongo una camiseta para ir por casa que me regalaron mis amigas, muy bonita, que pone mi año de nacimiento, que es el 73. Ahí es nada. Menudo cumpleaños más especial. Pues sí, la verdad que yo soy súper festera y de hacer el cumpleaños con, vamos, con la familia, con los amigos, hago como cuatro celebraciones y voy a hacerlas en casa porque, mira, hoy lo voy a hacer con mi marido y mis hijos, luego mañana voy a comer con las amigas, con mi familia, no sé si el domingo haremos porque solemos dormir los dos domingos paella y tal, no sé si tanto como paella porque las cosas no están como para pedir paellas por ahí, pero igual hacemos también algo, una comida o la familia todos juntos. En fin, que me voy a hacer tres o cuatro cumpleaños de tirón. Pero en casa, ¿no? Confinadas. Claro, hombre, no. A ver. Y lo voy a contar aquí para que venga la voz. No te atreves, Carmen, no te atreves a hacer tú misma la paella en casa. Ay, yo, mira, pues paella, ¿sabes lo que pasa? Que paella, mira, yo cuando he ido a Estados Unidos, que he tenido un verano a estudiar, todo el mundo, paella, paella, y yo, torcida, patata. Pues porque como la de mi madre no la hay, ¿no? Y entonces yo no sé que no la voy a superar. Y como siempre que voy a casa de mi madre hace, o encargamos, porque la verdad que la toma es mayor y tal, o ha hecho siempre ella paella, pues a mí, pues qué quieres que te diga, cuando te hacen algo tan rico, pues ya está, yo voy. Y luego tampoco, ¿sabes? Con tomar una vez cada quince días que voy a casa de mi madre a comer, pues me va a estar. Nunca he aprendido por eso, porque siempre he comido en casa de mi madre, paella. No se puede superar, no se puede superar. Oye, Carmen, yo imagino que tú a tu entorno ya llevarás días recordándole que, bueno, hay servicios de mensajería que pueden llevar regalos a casa, ¿no? Sí, 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 claro. No, no, desde luego. Y aparte, tengo a mis hijos de correo de mi chile para que vaya a mi marido, porque como ahora de repente somos todos super mega deportistas, pues entonces yo ahora soy aquí, que me estoy moviendo, bueno, a cenar a mi lado es un flojo. Y entonces, claro, he pedido unas pesas, y a mi hija, mira, papá, que unas pesas, mira, en Amazon hay varias tarjetas registradas, pero mi marido es muy lerdo para eso. Y digo, la suya se está que acaba en este número. Y llegó la otra mañana, claro, yo no les he dejado ir la puerta a los niños, ¿no? Y entonces llegaban las pesas que estaban mogollón, y digo, bueno, Carmen, tú di que has abierto tú, y tal, ¿sabes? Porque las vi yo. Y digo, di que has abierto tú y que yo no lo sé. Y bueno, en fin, ahí estamos, con las pesas maldadas, mi marido se quiere sorpresa, pero yo ya los veo. Porque, Carmen, ¿qué estáis haciendo en el día a día? ¿Cómo es el confinamiento? Porque vosotros tenéis tres hijos, ¿no? Imagino que estáis los cinco en casa. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cuáles son vuestras rutinas? Pues mira, sí, tengo tres hijos, dos niñas de 15 años y un niño de 9. Y mi rutina es, que yo lo digo, hablando de las distancias y el drama, por supuesto, pero mi vida es, la vida es bella, como apelí. Entonces, mis hijos viven en Alkai City, se creen que, bueno, no es que se creen que no pasa nada ahí fuera, pero la verdad es que les evito hablar bastante, no les hablo casi nada del coronavirus, ¿no? Y entonces, pues nada, nos levantamos, tienen un horario de 9, tienen la hora del almuerzo, que salimos a la terraza, que es una terraza así larga, estrechita, que la tenía como trastero, pero le ha quitado todo, le ha puesto cuatro sillas y le ha hecho un bonas de playa y a correr. Y nada, entonces hacemos extraescolares, tengo extraescolares de karate, que la doy diosa, no sabes lo que es esto, cuando acaba el cole a las 4.45, tengo extraescolares. ¡Qué belleza! ¡Qué karate! ¡Qué de fútbol! Extraescolares de fútbol y están ahí una de donde el balón en el pasillo, que me rompen una puerta, que hay de que estar, pues que la rompan, ¿sabes? O sea, en fin, pues volviéndome yo loca para que ellos no se vuelvan locos. Porque, mira, una noche les puse un cuento de estos que dicen, cuento de coronavirus para niños, y digo, mamá, tengo miedo. Entonces, aunque sea para niños, yo creo que es mejor contar otros cuentos, como por ejemplo, el que acabo de publicar. ¡Ah, has escrito un libro! Casualmente, amo, ¿no? No era mi intención, pero qué casualidad. Cuenta, cuenta. No, la verdad, pues mira, no me habéis llamado para esto, pero os agradezco que me dejéis contarlo, porque imagínate, yo ahora sabes lo que pasa en los directos de Instagram, que hago uno cada día, estoy haciendo unos programas ahí, hoy tengo uno de comedia, los lunes uno con los madroñeros, que es un programa que hacemos de tele, en fin. Pues eso, los que no podemos parar, pues no paramos. Y esto está un libro que lo iba a presentar en las NAC de Callao, de Gran Vía, iba a venir todo el mundo, iba a ser maravilloso, y se iba a vender a miles. Y lo tengo ahí en mi casa, que se llama Un verano espacial, que es un cuento para niños. Y lo he hecho en valenciano, un estivo espacial, y en castellano. Y la verdad es que es muy chulo, son mis tres hijos, las protas. Es un cuento que les contábamos desde pequeñitos, del tío Jaime, que el tío Jaime existe, que hace juguetes con cosas de reciclaje, hace un tren con unas latas de refresco, es un hombre que es científico, y luego en esos ratos vives es inventor de mil juguetes. Y entonces, pues eso, siempre les hemos contado ese cuento, de un cohete espacial, que van a la luna, que lo hace el cohete espacial, lo ha hecho el tío Jaime. Y mi marido y yo lo fuimos cada uno enriqueciendo, cuando se lo contábamos, y al final nos decidimos, y lo he plasmado yo, lo he escrito yo, y con una ilustradora maravillosa. Es de la literatura chargantana. Y con una ilustradora maravillosa que se llama Marfén, pues un verano espacial para todos los niños confinados, que es muy divertido. Y así sabes qué, que los niños piensan más en el verano, que seguro que es espacial y especial y todo, que en la primavera. ¿Cómo se llama el libro? Recuérdalo, perdona. Un verano espacial. Un verano espacial. Sí. Y ya te digo una cosa a nivel publicidad de esto que digo, que no estaba preparado y me encanta que me dejéis. Pues yo en mis proyectos hablo de todas las marcas que se me cruzan por la cara o qué tal. O sea, mira, tengo tele Samsung, tengo no sé qué, porque es que creo que estamos todos tan jodidos, andando mal, ¿sabes? Que todas las empresas, empresarios, autónomos, currantes de todo tipo, todo el mundo necesita un apoyo. Entonces, yo cualquier, ¿sabes? Así como, ay, perdona, que te enseñé la marca, no te da una compañera en un directo. Yo, ¿qué marca es? Dí la, dí la, o sea, hay que decir las marcas de todo, ayudarnos entre nosotros. Si te llama cualquier compañero para un directo, para una entrevista, o sea, nos tenemos que ayudar porque solo nos tenemos a nosotros ahora, no tenemos dinero. Oye, Carmen, ¿y a nivel laboral estás trabajando? El programa que yo presentaba, que estaba, era un éxito, en Prime Time, en Telemadrid, que llevábamos casi dos años, que se llama El Madroño, ha parado ahora porque están haciendo el especial, como es una autonómica, pues están haciendo el especial todas las noches del coronavirus, informativo, y ha parado, pero se supone que volverá, ¿sabes? Y entonces estamos todos en casa. Ya. Confinados y felizmente confinados, ¿no? Como bien has dicho, disfrutando de este momento familiar, también que es único e irrepetible, y por suerte, como vemos, pues sin ningún caso grave a tu alrededor. Pues sí, desde luego, amigos sí que han perdido, mira, ahí por mi cumple, pues en redes, digo, mira, por mi cumpleaños deseo que, bueno, la mamá de una amiga, pues que esté descansando y que toda la gente, que dejemos de perder ya a toda la gente que nos ha dado la vida, ¿sabes? Y de la que tanto teníamos que disfrutar todavía, ¿no? Porque es un drama, para mí es un drama que se esté viendo la gente mayor, o sea, me parece igual de drama que, no sé, es que parece que somos gente mayor, gente mayor es, no sé, es nuestro legado, desde si merecían tanto una jubilación, descansar, estar a gusto, que estoy súper traumada con eso, ¿sabes? Entonces, pues mi dedicatoria de mi cumpleaños es para ellos, ¿no? Sobre todo para la gente que está perdiendo a papás, a mamás, a abuelos, y a veces ambulancias, todo el rato pasan sirenas, yo siempre, pues eso, un poco drama, en fin. Estamos ahí intentando, en casa parece que es una fiesta, porque yo soy una loca de la vida, pero fuera hasta lo que está. Bueno, hoy tiene que ser un día alegre, más aún en el día de tu cumpleaños, Carmen, o sea, que muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. Y un saludo, un beso a Carmen, un saludo a toda tu familia, y que lo paséis lo mejor posible. Besos. Gracias por la atención. Un beso muy fuerte. Feliz cumpleaños. Chao, Chao. Gracias Carmen, un saludo, adiós. Chao, Chao. Chao, Hasta luego compañeros, chao.